Hola amigos a mi canal, hoy vamos a hacer un proyecto, vamos a forrar unas sillas, voy a forrar las sillas de mi comedor y espero que les guste este video y acompáñenme. Los materiales que vamos a ocupar para forrar las sillas van a ser un desarmador, unas tijeras, unas grapas, ahorita de cerca les voy a mostrar más o menos de qué tamaño son, de qué medida y una grapadora como esta, vamos a ocupar también lo que es plástico, si pueden conseguir uno que no esté muy grueso es mejor, yo voy a utilizar este, es de grosor, es como mediano, nada más que si me costó un poquito de trabajo porque había forrado otras anteriormente y había utilizado uno más delgado y fue más fácil. Vamos a ocupar pues la cantidad que van a ocupar, va a ser dependiendo de las sillas, cuántas sillas van a forrar. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la base de la silla donde nos sentamos que es lo que vamos a forrar, aquí yo ya la quité con el desarmador, después vamos a agarrar el plástico y vamos a tomar la medida de la base. Aquí vamos a cortar exactamente la medida que ocupamos, le tenemos que dejar a los lados el espacio suficiente, no muy largo tiene que ser, lo van a cortar aquí en el contorno. Vamos a cortar. Contrarlo y vamos a medirlo de los lados para ver si necesita que le cortemos más. Tiene que quedar así como se ve aquí. ¡Gracias! Estas son las grapas que vamos a utilizar. Aquí está la medida, miren, es de 3,8 pulgadas y dice 10 milímetros. No sé si alcanzan a ver, no se ve muy bien aquí. Pero aquí se las voy a mostrar cómo se ven y qué tan gruesas son. Les voy a mostrar cuáles son las grapas. Son un poquito gruesas y cómo se colocan. Se saca esta parte hacia afuera. Las grapas se colocan hacia arriba, los dientitos. Volvemos a colocar la parte que sacamos en su lugar y ya va a quedar lista. Vamos a doblar uno de los lados, jalando lo que quede bien estirado y le vamos a colocar aquí en la orillita las grapas. Yo le voy a poner unas 3 o 4 a cada lado. Es un poquito difícil en el sentido de que tiene uno que estar estirando aquí y hacer presión para poner las grapas. Estaría mejor si tiene alguien que les ayude, pero no, en realidad es fácil hacerlo. Hay que asegurarnos de que queden bien agarradas las grapas y si no agarraron bien, pues las tienen que sacar y volver a poner otra nueva. Y así le van a hacer con cada lado. Vamos a seguir con el siguiente. Ya, puestas todas las grapas por los lados. Lo siguiente que haré es doblar las esquinas. Vamos a cortar los excesos para que sea más fácil. Y vamos a tratar de que quede bien estirado y acomodado para que agarren las grapas. Vamos a forrar la segunda, vamos a hacer un procedimiento, vamos a tomar la medida exacta para cortarla. Vamos a cortar los excesos para que sea más fácil. Vamos a cortar los excesos para que sea más fácil. Vamos a cortar los excesos para que sea más fácil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya servido mucho este video y lo pongan en práctica. Así quedaron las sillas finalmente. Espero que les sirva este video y lo hagan ustedes en su casa. A los que no se han suscrito. A los que no se han suscrito los invito a que se suscriban, me regalen un me gusta si les gustó este video y pueden compartirlo también. Me despido y nos vemos, me despido y nos vemos hasta la próxima.